El Partido Popular lanza su candidatura en Molina de Aragón, liderada por Jesús Arranz. Le acompaña en esta ocasión Ana Guarinos, presidenta del partido en la provincia de Guadalajara. Buenas tardes. Gracias por acudir a la convocatoria del Partido Popular para presentar la candidatura del Partido Popular a las elecciones municipales en Molina de Aragón. Y como nos hemos informado, la candidatura por el Partido Popular está liderada por Jesús Arranz, acompañado de Antonio Sanz, Juana Dolores Morales, Alba Arranz, David Gil, Alberto Díez, Ana Belén Guillén, José Luis Arranz, Ancuta Mijaela, Lidia Sanz y Raúl Hurtado. En un convenio con la Diputación Provincial, un nuevo depósito de agua para 250.000 litros o 250 metros cúbicos. Que nos asegure que nunca tendremos desabastecimiento. En anteriores ocasiones, no solamente tiene que hacer propuestas, sino que tiene que demostrar dos cosas. Primero, que esas propuestas las va a cumplir. Y segundo, que quien hace esas propuestas tiene credibilidad.